Maita, Ervitaño, Chocón, El Chirurito, Su Manazo Y la hermosa es colaboración de CHM Maniobras Para el Saseer Mar y para Adienzo Elqui La hermosa es colaboración IH, Maniobras Vamos a decirlo Bienvenidos A los negocios, a los enormes, señoras y señores Arriba los bracitos Buenas noches Triunfadores Con herencia, con sentimiento Río de la Sotería Eso Salud, gente sagrada, salud Y ahí vamos Y estamos con ustedes En este pedacito del cielo llavado Coño, menos de irés Tira, chicas, arriba a todos Tira, manos arriba a todos Tira, chicas, arriba a todos Arriba los bracitos Manos, manos arriba, ¡eh, eh! Manos arriba, ¡eh, eh! Manos arriba, ¡eh, eh! Manos arriba, ¡eh, eh! ¡Eso! Arriba la Sotería Una me llama y me dice ya está el viejito Otra me llama y me aconseja y estás un papacito Recuerdos que dan de nuestras vidas Historias divinas que nunca se olvidan Recuerdos que dan de nuestras vidas Historias divinas que nunca se olvidan Aunque viejito pero cariñoso soy concedido Por donde vaya, donde me encuentre, soy bien recibido Otras me dicen amo tu voz Yo con orgullo, lo canto con mucho amor Otras me dicen amo tu voz Yo con orgullo, lo canto con mucho amor Yo con orgullo, lo canto con mucho amor Yo con orgullo, lo canto con mucho amor Y donde están los viejitos cariñosos Solteros arriba Solteros arriba Solteros arriba Solteros arriba Eso, Venecita, Venecita Otra me llama y me dice ya está el viejito Otra me llama y me aconseja y estás un papacito Recuerdos que dan de nuestras vidas Historias divinas que nunca se olvidan Aunque viejito pero cariñoso soy concedido Por donde vaya, donde me encuentre, soy bien recibido Otras me dicen amo tu voz Yo con orgullo, lo canto con mucho amor Otras me dicen amo tu voz Yo con orgullo, lo canto con mucho amor Salud y generosa Y donde están los viejitos Los patacitos Los consentidos Los engreídos Como espléndido Yai, yai Y la mancha Si quieres mi polvo Sígueme Sígueme, sígueme Pero fíjate mi bonota Chocito Chávez Sol y Rey Lucano Fíjate mi color Y dice al azar En el volaje Intercampo Rompel Marín Rubiñez Bocas Y si quieres síguenos Siguete, sígueme Eso Arriba la soltería Generosa Calibamba Otra me llama y me dice Quiero verte cantar Quiero arrancar todas las penas que me he pagado Dejen de sufrir Dejen de llorar Que esta melodía Les hará bailar Dejen de sufrir Dejen de llorar Que esta melodía Les hará bailar Los Ángeles Producciones Los Ángeles Producciones Los Ángeles Producciones Salud ahí Tomando mi cervecita Yo te iré a buscar Así borrachito Te entregaré mi amor Tomando mi cervecita Yo te iré a buscar Así borrachito Te entregaré mi amor Tomando mi cervecita Así borrachito Te entregaré mi amor Tomando mi cervecita Yo te iré a buscar Así borrachito Te entregaré mi amor Buena Persi Idoloza Norte Idoloza Norte ¡Eh! ¡Eh! ¡Selos Aireno! ¡Belos Aireno! ¡Salud hermano! ¡Salud! ¡Pero vía acá! ¡Pero vía de balabra! ¡Mi amigo alureano! ¡Lo buscamos! ¡Aleano! ¡Cuámbra! ¡Alindor! ¡Mereano! ¡La gente hermosa! ¡De la hierba buena! ¡Va la gente hermosa! ¡Selos Aireno! ¡Salud! ¡Selos Aireno! ¡Selos Aireno! ¡Selos Aireno! ¡Nonarias! ¡Aber nosso Aire! ¡Y cómo dice ahora! ¿Qué me pasará si ya no me quieres? ¿Qué me pasará si ya no me amas? ¿Qué me pasará? Hace varios días llamándote estoy Pero no contestan, mi grata mujer Hace varios días llamándote estoy Pero no contestan, mi grata mujer Se fue con el otro Se lo conejo Sabrita tocas, 2010 tocas, transformes tocas Arriba su mano Tenga su teléfono maestro ¿Qué me pasará si ya no me quieres? ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará si ya no me amas? ¿Qué me pasará? Hace varios días llamándote estoy Pero no contestan, mi grata mujer Hace varios días llamándote estoy Pero no contestan, mi grata mujer ¿Y dónde está la manchita más tomadora? ¿Dónde están los tomadores de la noche? ¿Qué me pasará si ya no me amas? Puede decirte ya Puede decirte ya Si ella no me amas Puede decirte ya Son los dos mensajes Y el testigo será De este sufrimiento De este loco amor ¡Y arriba a las solteras! Si por tu culpa yo me muero Si por tu culpa mi amor se va Te lo presente lo que has hecho Algún día lo pagará Si por tu culpa yo me muero Si por tu culpa yo me muero Si por tu culpa mi amor se va Te lo presente lo que has hecho Algún día lo pagará Si por tu culpa yo me muero Si por tu culpa mi amor se va Si por tu culpa mi amor se va Te lo presente lo que has hecho Algún día lo pagará Si por tu culpa yo me muero Si por tu culpa mi amor se va Te lo presente lo que has hecho Algún día lo pagará ¡Gritonas a los solteros! ¡Judez! ¡Arriba la manito! ¡Ven el guamá para ver su guamá! ¡Vuelta el guamá! ¡Ibarcita Lucano! ¡Joselito Chávez! ¡Ebar Lucano! ¡Turad deportivo! ¡Cristal Yerbabuena! ¡Eso! ¡Ven el guamá! Cuando se enamoran chiquilla Porque tiene buena presencia ¡Sí! En cambio yo mi mamachita Te conozco desde niña Eres amor incomparable Que nunca jamás termina ¡Y todo va a ser! ¡Buenos días Choroco! ¿Dónde está Choroco? ¿Dónde está? ¡De pradeo hecho! ¡Asociados! ¡CRN Cajamónica! ¡Y Radio Vinifrillante! ¡Jengor Río! ¡Pero bienvenido! ¡Dolgardo Maroquís! ¡Salud, maicita! Todos te quieren hacer presa Solo porque eres bonita Todos te enamoran chiquilla Porque tiene buena presencia En cambio yo mi mamachita Te conozco desde niña Eres amor incomparable Que nunca jamás termina Todos te quieren hacer presa Solo porque eres bonita Todos te enamoran chiquilla Porque tienes buena presencia Porque tienes buena presencia En cambio yo mi mamachita Te conozco desde niña Eres amor incomparable Que nunca jamás termina Que nunca jamás termina Buena Keiner Y no menos a los solteros Walter Coroco Gracias por la chena Walter ¡Y la gente hermosa de Bambamarca! ¡Ever Bambamarca! ¡Ever Bambamarca! ¡Ever Bambamarca! ¡Ever Bambamarca! ¡Vendí! ¡Tanta, el labio, pintada, para barquitos cruzados! Para esta hermosa de Bambamarca ¡Pesada! ¡Tones el intervance de la bomba marca la onda en su mano! ¡Pesada! 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 Y por supuesto, en el segundo teclado, mi compadre Rubier del Perú, y en el sexto, el maestro, Juancito de la Cruz. ¡Ay, ay, ay! ¡Y llegamos por acá! ¡Persona este bien sonido! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y la mano se ría! ¡Ay, ay, ay! ¡Soltero se ría! ¡Ay, ay, ay! ¡Soltero se ría! ¡Ay, ay, ay!